El torneo regional infantil de fútbol que se está jugando en la cancha municipal de Pinchote está cada vez más expectante, teniendo en cuenta que pronto se conocerán los equipos que se instalarán en la fase decisiva. A continuación les presentamos los partidos que se cumplirán el sábado 13 y domingo 4 de mayo. Sábado 3 de mayo a las 8 de la mañana, Semilla Camunera enfrenta a Nantes Coquigaray en la categoría 2005. A las 9 y 30 de la mañana, Real San Gil rivaliza ante Nantes Coquigaray A, categoría 2003. A las 11 de la mañana, Real San Gil enfrenta a Cruz de San en la categoría 2001. A las 12 y 30 del día, Balón de Oro enfrenta a Nantes Coquigaray B, en la categoría 2003. A las 13 y 30 de la tarde, Duquemos Juntos versus Nantes Coquigaray, categoría 2001. Domingo 4 de mayo a las 8 de la mañana, Cruz de San enfrenta a Cacique Guarindá B, en la categoría 2007. A esa misma hora, en la cancha número 2, Academia Soccer Play, rivaliza ante Nantes Coquigaray, categoría 2009. A las 9 de la mañana, Semilla Camunera enfrenta a Pibes 41 de Villanueva, en la categoría 2007. A esa misma hora, Real San Gil, Galaxi, en la categoría 2009. A las 10 de la mañana, Camilla Soccer Play, enfrenta a Cacique Guarindá B, en la categoría 2009. A las 10 de la mañana, pero en la cancha número 2, Eduquemos Juntos, rivaliza ante Real San Gil, en la categoría 2008. A las 11 de la mañana, Galaxi, enfrenta a Cacique Guarindá, en la categoría 2009. A las 12 de la mañana, Fortaleza Santander versus Auquemos Juntos, en la categoría 2007. A las 12 de la mañana, Semilla Comunera del Socorro, enfrenta a Fortuna, en la categoría 2008. A las 1 de la tarde, Fortaleza Santander, rivaliza ante Fortuna, en la categoría 2010. A las 2 de la tarde, Semilla Comunera, enfrenta a la cantera, en la categoría 2009. Y a las 3 de la tarde, Cacique Guarindá B, versus Pinchote, en la categoría 2003. El Sertamen Bolompeco, que auspicia su máster en el Estadio San José Guarindá, tiene programado 6 encuentros deportivos para el sábado y domingo venideros. Estos son los Lancet. El sábado 3 de junio, a las 3 de la tarde, Alpón, enfrenta a Pisis. Y a las 5 de la tarde, Comunera, rivaliza ante Páramo. Domingo 4 de junio, a las 10 de la mañana, Constructora Carreño, enfrenta a Pueblito Viejo del Socorro. A las 1 de la tarde, Independiente, MG versus Autotornillos. A las 3 de la tarde, Labrigos Unidos, enfrenta a Comunera Perico. Y a las 5 de la tarde, Canarias, en Bella, rivaliza ante Sporting.